No sé a qué te refieres, ¿vale? Mi pelo es... Mucho. 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 Voy al baño. Amén. La gente. ¿Quién da el descanso? Todo el mundo ahora, llegamos. Todo el mundo llegamos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un flan de queso. Queso de flan. Que no teflón. No comáis eso. ¡Joder! ¡Joder! Es una chica sencilla. Necesita poco. Y con menos. Y con menos. Eso lo tengo yo comprobado, de hecho. Voy a comprobar una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale. Los últimos 28. Joder, me has rayado tú. Y yo aún preparándolo. Claro, a ver. Hemos dicho dos minutos. Es que tú te rías con bastantes cosas. Ah, joder. Es que tú me has dicho un montón de... Me sabe muy mal no acordarme ahora de la ciudad. joder. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Le hizo reír! ¡Vamos! Por favor Alicante Tiene problemas serios O sea, quiero decir ¿Qué tienes en contra de Alicante? Porque su simple existencia Te hace gracia El del culo picante Pero por favor Y de hecho Creo que me contaste ese Amigo Vale ¡Hola, señor! ¡No, no, ahí sí! ¡Coño! ¡Hola! Gracias por esos Diebitasos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale Vale Posiblemente este es El más difícil Que hemos hecho en mucho tiempo Spoiler, no Vale A las seis Encendemos luz Que ya sabéis que está cara Por el momento Me quedaré ciego Con el portátil Alumbrándome la cara Tío Están viendo el fútbol Abajo ¿Vale? Y te lo juro Si no Si no fuese Que sé que son ellos Y no lo digo De forma despectiva Pero he escuchado Algo que parecía Un ladrido de perro Te lo juro O sea Si no fuese Que sé que están viendo fútbol Y que están Y que tengo gente abajo Pensaría que se me ha colado Un perro ¡Ay, Dios! ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale Pero bueno Esa es la cosa Enciéndelo Eso mismo Vale Ah si Ostia pues Pues interesa interesa O cuando lo hicieron No estarás a salvo ¿Me oyes? No estarás a salvo No estarás a salvo Ah bueno Viste yo que estaba teniendo mucho problema En que me lo marcase el juego No estarás a salvo No estarás a salvo Ahora lo miro Un cegón Que toma por culo Para y lucha Esta por culo. Se tiene que poder bajar de alguna forma. Parte del miedo que daba a Dead Space era el control. Así que dudo mucho que lo hayan cambiado mucho. Porque justamente que el Dead Space fuese tan tosco en el movimiento del personaje. Ayudaba mucho en que te diese miedo. Porque sabías en todo momento que el enemigo corría más que tú. Y parte del terror recaía en eso. Tenía muy buenos controles. De hecho si ves los controles del Dead Space. Y los controles de Call of Duty por ejemplo. Son exactamente los mismos. Con la diferencia de que en Playstation con el círculo usabas el pulso. O no me acuerdo como se llamaba o que era. Pero me entiendes a eso a lo que me refería. Pero lo poco que podían cambiar era... Era lo visual. Y visualmente es... Preciosamente horrible. Accesibilidad sí que es posible que hayan modificado. Porque... Accesible no era. Planteía un montón de cosas. Que como tuvieses algún problema... Toda por culo. Pues... Esta noche me lo... Me lo veré. Así que... Pau. Ya es lo que veas. Si te lo quieres ver dos veces a tope. Pero me lo quiero ver yo también. Si. Es un juego que tiene mucho... De hecho... No crees que a lo mejor justamente... En parte de esa... Accesibilidad que hayan puesto... Habrá sido quitar... Muchos de... De esos momentos... Que eran horribles. O sea, no... Ya estamos. Porque en muchos de... De esos... Momentos... Era porque no se tenía control real de... De... De la luz... En los videojuegos. Ahora sí que la hay. Ahora casi toda la luz que hay es dinámica. Espero que Heracles matara a todas las aves del Estínfalo. Entonces... No, no, no. Por eso digo. En plan, el control ahora de la iluminación es máximo. Pero antiguamente era una putísima mierda, o sea... Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.